La Policía Nacional, a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes a través de los planes de registro y control a vehículos y personas, lograron la captura en flagrancia de Didier, de 26 años, quien al realizarle un registro le fue hallado en su poder 209 gramos de base de coca, 278 gramos de marihuana, 100 bolsas herméticas para su empaque y 8 cartuchos calibre .38. Gracias a los diferentes controles que viene realizando el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en Puerto de Río, exactamente del barrio Brisas del Coral, se logra la captura de un sujeto de 26 años de edad, quien al practicarle una requisa le encuentra en su poder un total de 209 gramos de clorhidrato de cocaína, asimismo 278 dosis marihuanas, un total de 100 empaques para la venta y además 8 cartuchos calibre .38. Esta persona dejada a disposición de autoridad competente por el delito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.